El próximo 2 de julio seremos testigos de un evento astronómico muy importante para el hemisferio sur. El mismo no se verá hasta dentro de 375 años en la misma región y con las mismas características. DarTV Noticias hará una transmisión especial desde la hora 16, con móviles en vivo, conexiones satelitales. Seguí toda la cobertura en tiempo real en nuestras plataformas digitales. Un evento histórico y DarTV Noticias, una vez más, dice presente.